bienvenidos a un nuevo vídeo del canal antes de comenzar con el vídeo te quiero recomendar una aplicación para que vea televisión dominicana boogilokis tv la televisión en tu móvil el link estará en la descripción del vídeo para que te la descargue ahora vámonos con el contenido como vampiro el alfa anuncia canción pero antes de comenzar con esta información haremos una encuesta quién se ve mejor vestido de vampiro con el flow de vampiro anuel doblea o el alfa el jefe comenta en la caja de comentarios ahora sí comencemos con las informaciones el cantante urbano el alfa encendió las redes sociales al parecer emulando un disfraz de vampiro esto con el fin de promocionar su nueva colaboración internacional la imagen aparentemente corresponde al vídeo musical de la canción que se estrenará hoy 11 de junio a medianoche el artista urbano se describió como el nuevo fenómeno para promocionar su nueva colaboración internacional además dijo que espera tener más streaming del rapero estadounidense de que el chisnay goba arrasando con más de 100 millones de reproducciones en youtube sólo en tres días los usuarios de las redes sociales no tardaron en hacer comparaciones con la peculiar imagen debido a que el urbano boricuano al doblea hizo de un vampiro en su ocasión que estrenada en febrero pero también recibió comentarios de colega como j barbie quien le dijo qué hojas o papi y yo le respondió te amo mientras que me animé yo me del melo se lo llamó drácula en tanto que el de ni tabares escribió se acabó el mundo ahora sí se recuerda que en noviembre de 2018 el alfa estreno sus tan esperado tema con cald y vi mi mami iniciando la colaboración con artista norteamericano que tú opinas sobre esto deja tu comentario en la caja de comentarios y miren esta foto de no el doble a como vampiro y el alfa como vampiro quien tú crees que se ve mejor comenta en la caja de comentarios a quien le pega más el flow de vampiro el alfa o a no el doble a lo que se ve